Hola a todos, bienvenidos a la comunidad Excalibur Network. A continuación les voy a mostrar cómo podemos evadir o cómo asaltar la política que nos impide acceder a una página bloqueada o por ejemplo si queremos ver una novela, una serie, una película que nos va a arrojar en YouTube o en cualquier otra plataforma nos va a decir esto no está permitido para tu país, entonces hay muchas formas de hacerlo, la forma más sencilla tanto en Android como en un PC o en un laptop o en un computador de escritorio es haciéndolo con una VPN, hay muchas VPNs, por ejemplo por acá tengo una VPN que es como una extensión, en herramientas tengo una VPN que es esta, o la FreeVPN, un locker también nos sirve para ello, pero aquí les voy a enseñar, se llama PSI Phone entonces vamos a abrir PSI Phone, vamos a Google, le damos Enter, le damos a la opción, a la primera opción que dice descarga la aplicación vamos a descargarlo para Windows porque también está para Android y para iOS, entonces vamos a descargarlo aquí PSI Phone para Windows no hay que instalarlo, una vez que lo tenemos ya descargado es como si fuera un software portable le damos a mostrarlo en la carpeta para descargarlo del todo voy a mostrar aquí en la carpeta donde quedó, voy a darle control C y control V ah bueno ya teníamos un PSI Phone en el escritorio anteriormente entonces es este icono el que tenemos que buscar vamos a darle click no tengo una página de ejemplo ni algo bloqueado, pero al momento que ustedes, por ejemplo en una universidad que bloquean Facebook, que bloquean YouTube o en un hospital por ejemplo si bloquean este tipo de cosas, ustedes pueden utilizar esta herramienta y pueden ubicarse en un servidor de cualquier país aquí por ejemplo está automáticamente con Alemania mi recomendación es que si no les funciona con servidores de América como de Estados Unidos, como de Sudamérica, Centroamérica utilicen otros servidores de otros continentes como uno de Asia, uno de Europa para que hagan las pruebas aquí dice que está conectando, así que esperar a que diga conectado para que muestre por ejemplo la IP que tenemos en ese momento tiene que ser una IP de Colombia la IP pública que tenemos en ese momento si yo voy aquí y digo cuál es mi IP si yo voy acá y digo cuál es mi IP pues me va a mostrar esa IP, cierto me va a mostrar que hay una IP en la que estoy en Colombia cierto, y me va a mostrar esa IP pública al momento de él conectarse ya está conectado, cuando él se conecta él tiene que cambiar la IP si volvemos otra vez a mostrarle cuál es mi IP él me tiene que poner un servidor de Alemania en la próxima búsqueda que haga, cierto si pueden ver, miren que ya estoy en otra IP tengo una de 82 y el país de origen es Alemania si el contenido que queremos ver la película, la serie, la novela o la página que queremos ver no está configurada para bloquear Alemania entonces vamos a poder acceder a ese contenido automáticamente cabe recomendar que eso no va a cargar, no va a ser igual de rápido que si estuviera en el web de su casa o el entrenador normal porque tiene que tener un tránsito muy largo ir a los servidores de allá enviar las peticiones, devolverlas entonces el recorrido es más largo va a cargar la página pero no va a ser tan rápido como si no tuviera ese bloqueo y bueno, si les gustó el video los invito pues a que se suscriban a nuestro canal al canal de la comunidad digital Excalibur aquí aprenderán de todo aprenderán de emprendimiento, cultura, economía economía de futuro y este tipo de videos que les va a servir a muchos en todo su proceso de aprendizaje y todo el acompañamiento que se hará a través de nuestro canal de la comunidad digital Excalibur Network tu pasaporte a la excelencia nos vemos en un próximo video con más emprendimiento con más enseñanzas y bueno, si les gustó el video manito arriba suscríbanse al canal compartan el video del canal no olviden activar la campanita para que no se pierdan de los nuevos videos y nos vemos en un próximo video